Ana no se rinde, cree en mí, cree en nosotros y con razón. Hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías y por fin nos acercamos a Novosibirsk, una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiactivo se esconde su única esperanza de vida. La medicina que podría salvarla. Hace un año que dejamos las ruinas contaminadas de Moscú y ahora estamos a punto de entrar en otra ciudad muerta por el abrazo asesino del invierno y la radiación. ¿Conseguiremos encontrar algún lugar en el que vivir en la superficie? Tal vez, pero por ahora volvemos a las entrañas del metro para salvar a Ana. Ah, ¿quién lo diría? Pero hemos llegado. Ah, Novosibirsk. Espero que esta vez no nos movemos con una banda de psicólogos. Los puentes están intactos y la radiación está aumentando por momentos. Creo que esta vez no habrá tirados. Las casas también están intactas. ¿Sabes qué pasa con la radiación? Es ocho veces mayor que en Moscú y sigue subiendo, coronel. Será mejor que no permanezcamos mucho tiempo fuera. ¿Estás listo, Artyom? ¡Sígueme! Buenas noches. Cuente con nosotros. Coronel, la situación es más compleja de lo que creíamos. Pero tenemos poco tiempo, así que optaremos por el enfoque directo. Repasemos el plan. ¡Jorbac! Iremos con la Aurora hacia el sur a la estación de mercancías de Sirilis. Allá la he marcado en su mapa. Crest, Sam, Idiota y yo nos ocuparemos del instituto en Académ Gorodoc. Por el camino haremos una visita al museo del ferrocarril. Tal vez encontremos allí algo para la Aurora. Yo me quedaré con Tocaret para proteger la Aurora. Bien, Artyom y yo estaremos comprobando el edificio principal del instituto. La radiación es demasiado alta, así que intentaremos llegar a través del metro. Bueno, vamos a ello. Buenas suertes, pantanos. Suerte. Te deseo buena suerte, Artyom. Cuida bien del viejo, ¿vale? Suerte. Mucha mierda, amigo. No te entusiasmes demasiado ahí fuera, que te conozco. Buena suerte, Artyom. Tan solo vuelve. Buena suerte, hermano. Creo que el destino te trajo aquí por algo, así que... Deja que siga su curso. Los deseo suerte a ambos, Artyom. La Aurora estará en el punto de encuentro a tiempo. Puedes contar con ello. Suerte. Suerte. Sigo pensando que es un auténtico suicidio. Ni siquiera deberíamos quedarnos aquí en un asiento. Te mandamos la misión para salvar a la tión. Perdón. Sí. ¿Puedes cuidar de ella hasta que Artyom y yo volvamos? Por favor. Claro. Osito y yo la protegeremos. ¿Me echarás una mano, Osito? Soldado Osito, misión aceptada. Silencio, shh. Duerme. ¿Os vais? Sí. Espero que lleguemos a tiempo. Ana es fuerte. Os esperará. Por supuesto. Pero tenéis que volver. Gracias, Katia. Adelante, Artyom. El ataque ha cesado. Hice lo que pude. No te preocupes. Su pulso es fuerte, pero está cansada. Es probable que duerma hasta mañana. No tardes en volver. Verte es su mejor medicina. Ana es fuerte. Vencerá en esta lucha. Pero tienes que volver. ¿Cuál es su equipo? Su equipo, Colonel. Señor. Artyom, esto no es Moscú, donde puedes merodear por los alrededores durante meses. No sabemos qué monstruos viven aquí, así que elige bien tu equipo. Te espero en el coche. Artyom. 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 He limpiado tus armas y he puesto aquí toda la munición y recursos que nos quedaban. Te harán falta. Artyom. 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 ¡Victoria o muerte! ¿Listo? Sí, Artyom. Esta es tu oportunidad. Nuestra última oportunidad de salvar a Ana. Hagamos que valga la pena. ¡Prepárate! Artyom, prométeme una cosa. Prométeme que volveréis pronto, que curaremos a Ana y que después seguiremos buscando un lugar donde vivir. ¡Tú sigues vigilando mientras yo me centro en la carretera! ¡Estoy seguro de que no está despejada! ¡Buena suerte, caballeros! ¡Somos su última esperanza! Todos estos vagones atascados aquí. Supongo que fue una evacuación. Intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación. La boca de metro debería estar allí. Vale. No podemos abandonar la furgoneta. La necesitamos para volver. Bien. Vamos allá. Dime, ¿qué te parece el camino hacia tu sueño? ¿Desearías que no nos hubiéramos ido jamás? Puedo verlo. Bueno. Olvida tus dudas por un instante, Artyom. Podemos lograrlo. Creo que podemos salir por ahí. ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas ydale de tus ojos! ¡ jakieś, tus brazos! ¡Espera! ¡Una cámara no haremos detrás! Va a ser imposible que entremos al metro por ahí. Hay demasiada nieve. Ponte al volante, acción. Muy cerca de nuestra posición. Esta carretera debería llevarnos al centro de la ciudad. ¡Tómano! Pero estate atento. Podría haber una entrada al metro por el camino. ¡Oh, cuánta nieve! Y la tormenta empeora por momentos. Ah, es extraño. Los edificios están inundados, pero la ciudad está muerta. Aunque ahora Moscú no te parece tan mal. Mierda, pare de acuerdo. Ve a la derecha, por el patio. No hay otro camino. ¡Aquí, por el patio, a la izquierda! ¡Despacio! Si nos quedamos atascados, será el fin. ¡Pero en esto, por aquí! ¡Cuidado, acción! ¡Cuidado! ¡Ah, el tiempo sigue enfeorando. Igual que la radiación. No podemos quedarnos aquí. ¡Ahí! ¡Ese camino debería llevarnos a la carretera! ¡Maldita sea! ¡Otro montón de coches! ¡Puuh! Parece que un gran que pasó por aquí. ¡Oh, mierda! Pensé que aguantaríamos más para el azul con el mar. Tendremos que caminar a partir de aquí y habrá que ir rápido. La radiación está aumentando y los filtros no durarán mucho. ¡Vamos, se baja! ¡Tenemos que mover! ¡Nos no moriremos! ¡Vamos, se baja! ¡Tenemos que mover! ¡Nos no moriremos! ¡Cuidado! ¡La llave es espesa! ¡Muédete! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El instituto está a tiro de piedra de allí! ¡El metro no es muy profundo aquí! Con esta radiación, la población local no pudo sobrevivir mucho tiempo. Es un poco más seguro aquí abajo, aunque arriba nos hemos expuesto al triple de la radiación normal. ¡Los túneles! ¡Esto es igual que nuestro hogar! ¡Estamos en nuestro elemento! ¡¿Quién lo dirías?! ¡El aire es respirable! ¡Ajá! ¡Mutantes otra vez! ¡Intentarán atacarnos! ¡Que sea el tren! ¡El camino directo está bloqueado! ¡Mira a tu alrededor, Artyom! ¡Tenemos que entrar en el túnel hacia agencia nuestro! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira a tu alrededor! TUNCA ¡Vienen! ¡Prepárate! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que podemos con estos dos! ¡Suscríbete al canal! 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 pierna. Te arrastrarás solo hasta la Aurora. No puedo volver hasta que no encuentre esa medicina. Dame la mano. Te ayudaré a subir. ¡En marcha! ¡Pero vigila por dónde vas! Ya hemos perdido demasiado tiempo. ¡Eso conduce a altura! ¡No me gustan estos soportes! Podría derrumbarse todo en cualquier momento. ¡Por hoy! ¡Fíjate en este polvo! Parece sólido. ¡Vamos! ¡Vamos! Son las inmediaciones de una estación. Encenderé una bengala. Joder. En fin, fue una guerra. Se defendieron con estas dresinas brindadas, y cuando se quedaron sin ellas, volaron el túnel. Los refuerzos nunca llegaron. Vamos a la estación. Podríamos encontrar algo allí. Ah, nuestra amiga, la Duska. Un verdadero asedio. Los defensores estuvieron protegiendo la entrada de la estación. Aquí hubo algunos supervivientes. Hasta que se mataron los unos a los otros. Parece que la mentira de Moscú acabó funcionando. Me pregunto qué es mejor. Una vida basada en una mentira, o la muerte sabiendo la verdad. ¿Qué? Me siento... extraño. ¿Estás bien? Tú también ves cosas. Es por la radiación. Hemos pillado bastante. Otra tumba. Otra tumba. Aquí finalizó la batalla. Vamos a comprobar esa salida. Debería llevar a las ciencias. ¿Qué ha sido eso? Shh. ¿Qué ha sido eso? por los pelos echa me una mano vamos esto es una estación de cambio esto es una estación de cambio ¿ves esos cilindros? son de cloro esos cabrones gasearon toda la estación de ahí la hecatombe no se anduvieron con tonterías joder otra vez cortado no vamos a poder abrir la puerta tendremos que volver a los túneles de servicio la gente sobrevivió durante nunca pudimos comunicarnos con nuevos civils pero dimos por supuesto que ellos también tenían inhibidores cuando cayeron las bombas el comité de defensa decidió que la única forma de evitar nuevos ataques era escondernos ¡cuánto polvo! lleva mucho tiempo abandonado si si mentimos a la población de Moscú pero de que otra forma íbamos a unirnos a los ejércitos los muertos no pueden disfrutar de la guerra mira por aquí acción podrías encontrar algo que no 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 te olvides que vamos más de 10 minutos. El Instituto está lejos. Solo espero que al resto le vaya mejor. Todos los sistemas del metro se diseñaron de forma similar, así que aquí debería haber un túnel de ventilación. Vale, si avanzamos desde aquí, deberíamos llegar al túnel de ventilación. Y desde ahí a la siguiente vía. ¡Maldito hierro! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy bien, soldado. No queremos hacer daño a nadie. Llévanos ante tu comandante. ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Oscom. ¿No estáis con ellos? ¿Ellos? No sé a quiénes te refieres, pero si matan niños, sin duda estamos en su contra. Así que puedes llevarnos ante tu comandante. Mmm... ¿Por qué queréis verlo? Estamos en una misión importante, cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango. Solo tienes que llevarnos con ellos. Además, tampoco tienes muchas opciones. Vale. Nada de tonterías. ¡Por aquí! ¡La estación está cerca! ¿Qué estaciones? ¿Cómo que cuál? ¡La estación Prospect, claro! Una sección para el Instituto. Estamos cerca, Artyomus. ¡Despejado! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Has dicho que estaba cerca? ¿Por qué necesitáis al Instituto? ¡Ja, ja! ¡Eres insistente! Estamos en una misión. No puedo decir nada más. ¿Una misión al Instituto? Pero si no queda nada de esa cosa verde. ¿Cosa verde? ¿Qué es eso? ¿No lo sabéis? Un momento. ¿De qué estación sois? Artyomus de la Exposición y yo soy de la Polis. ¿Eh? ¿Dónde están? En Moscú, soldado. ¡Espera! ¡Joder! ¡Dame impulso! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Joder! ¡A ver si te gusta esto! ¡A ver si te gusta esto! ¡A ver si te gusta esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se lo trajo! ¡No me granadas! ¿Cómo corren? ¡Como en los viejos tiempos! ¡Se acabó! ¡Soldado Clevnikov! ¡Ya puedes salir! ¡Eh! ¿Dónde te has ido? ¿Ha huido? ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? ¡Tendríamos que haberlo vigilado! ¡Eh! ¡Está vivo! ¿De verdad sois de Moscú? ¡Efecto! Yo soy el Coronel Miller, líder de un cuerpo especial. Artyom es uno de mis subordinados. Vinimos en tren desde Moscú. ¡Vaya! ¡Es alucinante! ¡Esperad un momento! ¡Abriré la puerta! ¡Ah! ¡Pensé que estabais con los alborotadores! ¡Hubo una guerra aquí! ¡Eso parece! ¡Eso parece! ¿Qué lugar tan acogedor? ¿Dónde está todo el mundo? ¡Papá está en una misión! ¡Y no hay nadie más! ¡No desde la guerra! ¡Ah! Así que la ciudad consiguió sobrevivir a la guerra nuclear, pero no a una civil. ¿Cuánto tiempo lleváis solos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi un año! ¡Fuimos afortunados! ¡Teníamos una caja llena de esa cosa verde! ¡Como los ricos! ¡Papá satelital! ¡Este es el valle en el que os perdiste y salió Shaiju! ¿De dónde has sacado a este soldado? Los acechadores lo trajeron del centro de comunicaciones hace mucho. ¿Entonces tu padre está en una misión? ¿Cuándo volverá? No lo sé. ¿Cuándo se marchó? Hace un mes. Y lleva tres semanas sin estar en antena. Ya... ¿Sabes a dónde se fue? ¿En qué consistía la misión? Fue al centro de comunicaciones vía satélite. Íbamos a abandonar la ciudad en primavera. Dijo que iba por el mapa de impacto. Podríamos encontrar un lugar despejado si nos hacemos con uno. ¿Entendido? Voy a por el mapa. Artyom se ocupa del instituto. Recibido, coronel. ¿Cómo está Ana? Está dormida. Intento darse prisa. En cambio, dice que Ana tendrá otro ataque pronto y usted tendrá si a moverla. ¡Para! ¡Adelante, Aurora! ¡Cambio! ¡Me recibe, Aurora! ¡Cambio! ¡Joder! ¡Interferencias! Artyom, si ha encontrado un lugar despejado. Es una oportunidad para Ana, para los chicos, para todos. La oportunidad de una vida normal. Iré a por ese mapa. Nos vemos aquí cuando tengas la medicina. Luego iremos a por el coche. Esperad, no salguéis sin radioprotección. Todavía tengo tres. Mi padre las guardaba para salir de la ciudad. ¡Genial! Gracias. Artyom, equípate mientras tanto. Incluso hay una mesa de trabajo. Por cierto, puedes quedarte con mi cañón de riel. Podría serte más útil que a mí. No te olvides de la munición. Avísame cuando estés listo. No te olvides de reparar algunos kits. Tiene que estar por aquí. No podremos hacerlo luego. Mmm... ¿Qué tenemos aquí? Digo, Kim. ¿Cómo puede ser que tu padre y tú seáis los únicos supervivientes? Por la cosa verde. La radioprotección se agotó. No se puede sobrevivir sin ella. Las estaciones lejanas se amofinaron. El comité envió soldados y estalló la guerra. Entonces, algunos murieron en combate. Otros en un incendio. No había suficiente gente para proteger las entradas, así que los mutantes se colaron. Oh, lo siento. Estoy bien. No te preocupes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ajá. Aquí está. Hasta donde yo sé, podremos salir a la estación a través del tubo de ventilación. ¡Sí! Por ahí. Luego atravesar la estación y tomar el túnel de la derecha. Es sencillo. Poneosla si os encontráis mal. Gracias. Así que esto es lo que los ha mantenido con vida. Gracias.